Hola amigos, hoy os voy a mostrar aquí un pequeño problema que suele suceder cuando se tienen los equipos durante bastante tiempo parados. Una recomendación, los equipos de Fadion no los tengáis demasiado tiempo parados porque os puede suceder lo que me ha sucedido a mí en esta ocasión y en varias ocasiones. En este caso el problema lo tengo con este equipo, es un Icon 756, lleva prácticamente sin utilizarse siquiera, encenderse desde el mes de agosto y ahora me he encontrado, pues hace unos días que he reencendido, he querido hacer un poco de dejas métricas con él y me he encontrado que el equipo fallaba en el tema del acoplador. El acoplador automático no funciona. Es un problema bastante grave, sobre todo en estos momentos que no dispongo de antena para bandas gecamétricas, únicamente tengo una antena monobanda para 40 metros y se podría acoplar con el acoplador del equipo. No obstante, pues en esta situación me encuentro que solo tengo la banda de 40 metros operativa, tendría que montar antenas para más bandas o utilizar un acoplador externo. Es una pena porque el acoplador del 756 es un buen acoplador y la antena probablemente funcionara perfectamente en la banda de 20 metros, en la banda de 15, en la banda de 10 incluso. Y bueno, para ir tirando pues tenía antena, ahora mismo solo tengo antena para 40 metros. Pero bueno, ahora os muestro un poco los síntomas del equipo. Y bueno, ahora mismo lo tenemos sintonizado en la banda de... en la banda ahí de los 40 metros. Bien, aquí la antena está perfectamente sintonizada y no necesita acoplador. Vemos aquí que esto lo tenemos... el medidor lo tenemos en SWR, meter SWR. Y tenemos aquí el medidor que nos va a indicar cuando transmitamos. Vemos que no tiene absolutamente ningún tipo de ROE. 1-1, la ROE es 1-1, perfecto. Aún así, si queremos acoplarla, acoplar la antena, pulsaríamos el tuner. Y vemos que ahí está funcionando el acoplador. La ROE por momentos varía, sube, baja. Ahora mismo estaría bien. Ahora vuelve a ser infinito. Y ahí está jugando el acoplador. Hasta que llega un tiempo de trabajo que el acoplador desconecta. Bien, estamos midiendo en SWR. Si hicieramos la prueba, pero cambiando a potencia... Vemos que la potencia está limitada al tener ROE. Por momentos llega incluso a 25 watts. Llega a 100 vatios en el momento que pilla ahí 1-1. Pero luego sigue acoplando y se deshace el ajuste. Muy bien. Podemos poner la banda de 40 metros, en banda 20. Estamos en 14-100. Banda de 20 metros, midiendo potencia. Y vemos... Bueno, vamos a medir estacionarias. Y vamos a ver. La escala de ROE, es esta escala que tenemos aquí abajo. Termina en 3 de ROE. Y a partir de ahí ya comienza el infinito. Vemos que la antena tiene más de 3 de ROE, de un nivel inaceptable. Pero bueno, vamos a intentar acoplar. Ponemos acoplar. La ROE está prácticamente infinito. Y ahí está jugando. Imposible. Dice que no quiere, pero acoplar ni de casualidad aquí en 20 metros. Se desconecta y no hay manera. Pongamos, por ejemplo, la banda de 15 metros. Frecuencia 21-200. La misma prueba. Vamos a ver si hay ROE. Sí, tenemos más de 3 de ROE. Así que intentaremos acoplar. Vemos que ahí hay algo, pero... Nada. Se para porque le es totalmente imposible acoplar. Y se para. Vamos a la banda de 10 metros. 28-500. Haremos la prueba a ver cómo está de ROE. Tiene más de 3. Nivel inaceptable. Volvemos a intentar acoplar aquí. Nada. Imposible. Dice que... Que no hay tutía. Bueno, pues... Seguiremos haciendo pruebas. A ver qué pasa. Y... Y a ver si vamos aquí con el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!